Dicen que te pierdes como el viento Que desaparece por enero Y detrás de ti es como perseguir Al tiempo Yo no sé Qué pasó Qué sucedió Nosotros dos Se fue rompiendo Aquí por ti sigo despierto Y aunque no es ni la mitad De lo que fue ayer Regreso y te confieso Me conformo con un poco de tus besos Sabes que me olvido Cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo Te sigo esperando Mientras yo sigo atrapado De noche te sigo buscando Es algo que va Te llega y te da Que te sube y que te va Que no puedes frenar Por más que lo intentes No puedes salir Mientras Si dices lo contrario Lo que sientes sin ti Lo que fuimos ya terminó Y yo Quiero escribirte lo que siento Sabes que me olvido Cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo Te sigo esperando Mientras yo sigo atrapado De noche te sigo buscando Hace que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Voy pasito a paso para estar a tu lado Y es que sé que yo pierdo la cabeza por ti Mi cabeza dando vueltas Es por ti Estoy por ti Sabes que me olvido Cuando estás conmigo Se me pasan las horas que hay por volverte a ver Y aunque no regreses quiero estar contigo Te sigo esperando Mientras yo sigo atrapado De noche te sigo buscando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh De 한다 Mientras yo sigo buscando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te sigo buscando Oh, 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 oh Se me pasan las horas que hay por estar contigo ¡Qué locomoción! ¡Bien! Gracias.